Música Toda su vida, toda su vida, toda su vida en la urbo sin parar, la urbo sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es la más grande que has. Música Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es la más grande que has. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es la más grande que has. Aguante papo. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Nadie se atreva a tocar a mi vieja.